¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, CarG2A Pay. Y además, si compréis las skins con Treylo, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a por este lunes maravilloso con el primero de los clips que dice un tiro increíble de Jack Z. Que, como sabéis, perdieron contra Bill. Iban 2-0 ganando en mapas. ¿What? ¿Qué así? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué lo quiero ver otra vez? Esperad, esperad. ¿Estaba saltando para coger info de corta? Y la me... Madre, me tanto disparo. Joder, como empezamos. Siguiente clip. Un Ace a Scout estúpidamente suertudo. No sé si te gana Jack. Vamos a verlo. Vale, se hace un colateral. Las cosas como son. Le mete un corte por lo que acabo de ver. No scope. No scope con jump shot. Estúpido, está siendo un rato. Bueno. Pues no será nuestro mejor jugador de Scout del mundo, me hija. O en la puta. Siguiente clip probablemente sea mi tiro con más suerte del mundo. Bueno, hoy es el día de la suerte, por lo que parece. ¡Uh! Ah, está en el 2 para 2. Ha sido un colateral con la Deagle, ¿eh? Menudo timing. Precioso. Siguiente clip. Menos mal, uno normal. El mejor... La mejor ronda de pistolas del año. 1 para 5 contra Complexity. O sea, si este... Los colores es raro, ¿no? O sea, esto... ¡Uh! A 5 de vida, ¿eh? Este es el equipo de Neo y Taz, ¿no? Sí, 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 sí. Este es el equipo... El nuevo equipo de Neo y Taz. Pues ha sido un 1 para 5 con todo el mundo apuntándole. Seguramente sea tranquilísimamente mejor clip a pistola del año, ¿eh? Siguiente clip. Un tiro... Eh... Guay. Vamos a verlo. Vale, eso no creo que sea. 15 de junio de 2020. El día de los suertudos, chat. El día de los suertudos. Vamos a ver un 4K de Searson. Bueno, eh... Sin lugar a duda, MVP de la final de Dreamhack. Eh... Un animal... Lo que hice en el último mapa, en ese Mirage, fue de completo... O sea, fue una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, cuando estaba perdido para Big, salió Searson y dijo... Esperad que os enseño cómo se juega esto. Rotando, haciendo locuras todo el rato. Eh... De locos, ¿eh? De locos la final de Searson. Una de las mejores finales que he visto de un jugador, ¿eh? O sea, brutal. Siguiente clip. Un no-scope a través del humo desde muy lejos. Vale, vamos a verlo. Mata al primero. Mata al segundo. De momento normal. No ha habido no-scope. Ahí ya vemos las carencias. Ahí vemos las carencias. No le da. Tercer tío fallado. Y ahí viene. Es que me cago en la puta, tío. Siguiente clip. Easy for me. Este clip lo he visto porque estaba viendo el partido. No, la verdad es que es una locura, ¿eh? Y con compra. Y con compra, ¿eh? Ahí ha notado que había gente. Ahí no sé por qué Boomis de repente dice, pues nada, voy a salir. Nada, 4K de locos. Siguiente clip. Uno para tres de pasa. Vamos a ver. Si pasa, por favor, no hagas nada suertudo. Vale, uno para tres en este caso. Vale. Tira en moly a la bomba. Tira granada. Mata al que defusaba. Una a través del humo. Bueno, está bien, está bien, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. A tirar moly donde estaba la bomba nato. Perfecto. Siguiente y último clip antes de la segunda sección. Un ace de Sai Wu. Vitality, meh. Ganó en IP, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿eh? Pero la derecha mucho ese equipo. Lo de vieja ha sido total sorpresa. G2, es cierto que estaba subiendo. Me parece que Face quedó tercero. Pues nada, Sai Wu haciendo cosas de Sai Wu. Esto sí que no me sorprende. Es el francés de cada día. Pues nada, chicos y chicas, vamos a la segunda sección. Vamos aquí con los Face momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Primero de los clips que dice Gold Nova, o sea, básicamente Nova, resumido en 30 segundos. Vale, vamos a verlo. Vale, se viene taseada. De momento aquí aguantando el ángulo. ¿Cuál ninja? Vale, aquí tenemos a la víctima, por lo que parece. No se está enterando. Le tira el laca. Acaba de ver el laca y pasa de ella. Pero que te están tirando una cala. La cala, por favor. Pero por favor, tío. Que te están tirando a cala voladoras. Y es la puta cara de la madre que me parió. Bueno, y unos ya hicieron GG World Play. Tenían a Wolfman en el equipo terrorista. Acabo de morir por algo como esto en una partida competitiva. ¿Cómo puede ser esto posible? Ah, ya sé lo que va a decir. Que los grafitis de un lado se ven y de otro no. Nah, esto es una putada. ¿Por qué te tapas la visión completamente? Esto ya lo he enseñado yo varias veces. Pero no conviene mal recordarlo que Valve debería hacer algo con esto. Y mira, va a poner modelo y no se le va a ver, eh. Es que no se le ve, tío. No se le puto ve. Y esto, como digo, te pueden hacer, pues imaginaros, ¿no? Que el otro equipo sea conocido y requiera putear. Lo pueden hacer tranquilísimamente. Siguiente clip. Cuando piensas que la has matado, eh, ya. Vale, vamos a verlo. ¡No! Se ha equivocado dos veces, de hecho. Vamos a repetirlo. Es que esto pasa, eh. Que le metes todas las balas y ya quieres disparar a la siguiente y no puedes. Siguiente clip. Un nuevo boost en Overpass. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, esta lo tienen que parchear, evidentemente. Qué barbaridad es esta. Como esta que se te ha pillado. Vale. Ok. Tienes que mantenerla ahí, la W. Y no puedes mirar a otro lado si no caes. O sea, tiene que ser constantemente mirando ahí. Vale. Hostia puta, tú. A ver. Lo puedes hacer al principio de la ronda si es suficientemente rápido. Es que a los TV no entra ahí ni Dios. Es que no te lo esperas. Y acertar ese tiro es muy, muy fácil, eh. Menuda barbaridad. Último clip. Dos terror. Un headshot. El tresca más raro que he conseguido en mi vida. Ah, que le ha dado el otro. No me jodas, tío. Le ha dado el terror sin querer fijaros. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ala, ala, ala. Qué putada, qué putada. Pues nada, chicos y chicas. La verdad, yo pienso que hoy ha sido un día de gente con suerte. Ha sido una auténtica locura. Lo importante es que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Que os haya encantado. Reventar el botón de like. Si queréis más episodios, como cada lunes, también decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro clip favorito. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chau.